¿Dónde está la gente de Cero Tal? 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 Si tú te vas a por Me corto las venas Si tú me dejas amor Previero morirme Tanto tiempo hemos vivido Y me dejaste amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha matado Dime, dime por qué Quieres marcharte 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 Gracias.